hola bienvenidos y bienvenidas otra vez aquí al canal hablamos de ver que yo soy mickey hoy es sábado sábado 25 de mayo y voy a hacer un poco el resumen de retro barcelona que cuando fui fue el pasado sábado que estuve por casualidad ya en barcelona visitando a mis padres y y bueno cositas no va a ser el resumen más social y de compras un poco que hice y de cosas que me he traído también de casa a mis padres y tal bueno la movida es que no me enteré que era el fin de semana de retro barcelona hasta que estaba montado ya en el tren para de fumarraga pues a barcelona y entonces pues me enteré en el mismo tren compré la entrada pero me dio mucha rabia porque de haberlo sabido por ejemplo me habría llevado los dos javai que tengo el javai 1 y el javai 2 que son los libros de david bosca del creativo en japón para que me los firmase o me los dedicase y me dio rabia o sea y estuve allí y había stand de héroes de papel pero no tenía ganas de comprar los libros otra vez y luego vender los que ya tenía aquí y tal entonces tendrá que ser en otra ocasión a ver si si soy capaz de cruzarme alguna vez con david bosca y que me los firme porque me gustan mucho esos dos libros la verdad es que ojearlos siempre descubres alguna cosilla y es un experto en todo lo que hay ahí en o todo lo que había en japón en su japón en el momento en el que él vivió y tal y bueno ahora sigo mucho también su canal y bueno pues he visto vídeos de hobby consolas en los que hay gente que que le pone comentarios malos y tal y yo creo que no entiendo la gente o sea tiene que haber trolls para todo el mundo y haters para todo el mundo pero yo creo que es una encantadora persona y bueno y los vídeos que hace pues cubren muy bien bastantes cosas y también os recomiendo los de hobby consolas que hicieron un trabajo excepcional también dentro de retro barcelona hay que decirlo vale o sea si quieres ver unos resúmenes de y además fueron cogiendo cositas vale pues diferentes actividades diferentes tiendas tal pues entre creativo y japón creativo en japón y hobby consolas lo tienes todo muy bien yo hice un vídeo diciendo un poco cosas que me gustaron y cosas que se podrían mejorar bueno hay cosas que también hablo un poco del desconocimiento ya digo soy bastante novato en esto de los eventos retros y tal pero bueno ahora voy a hablar de retro barcelona pero d de lo que bueno de lo que me encontré allí de la gente del grupo también de everkid que también tenemos una foto que salimos más o menos todos los que tuvimos allí falta gente porque creo que unos llegaron más tarde otros a lo mejor no estuvieron en el momento de la foto y tal pero bueno cosas que me he traído en este viaje a barcelona no solamente retro barcelona fui a casa de mis padres y bueno mi hermana jugaba bastante a la nintendo de ese a la nintendo 2 de ese también nintendo de ese y nintendo 2 de ese y también a la wii en su momento y había unos juegos que le gustaban mucho eran los de animal crossing y bueno ya no los está jugando la verdad y este pues lo tenía muy bien y me lo he traído para guardarlo en mi colección porque creo que va a estar mejor guardado aquí porque lo tenían un cajón y tal y me lo he traído y entre otras cosas que me he traído yo como sabía que tenía la 2 de ese la nintendo 2 de ese me la ha traído también la tengo aquí guardada la tengo como una segunda 2 de ese porque yo ya tengo también aquí la mía es una videoconsola que utilizo bastante porque le doy todo el sentido del mundo a utilizarlo con originales porque el sistema de doble pantalla y del stylus y tal es una cosa que es muy difícil de emular vale entonces si hay emuladores de pc y todo esto pero las sensaciones no van a ser las mismas y más en videojuegos como este vale que es uno que le regalé yo a ella que es el red man paradise mega mix porque mi hermana siempre ha tenido bastante talento para cosas de música para seguir ritmos para sacar canciones ella estudió solfeo tocaba el piano y tal y este juego que es una japonesada vale todo con pruebas así rítmicas y tal pues en su época le gustó bastante era un juego que me gustaba mucho a mí se lo regalé a ella y lo jugué yo también con ella en su videoconsola y tal pero ya no las está utilizando y me lo ha traído también luego de aquella época que yo tenía nintendo de ese nintendo 2 de ese y tal en su momento hice una compra por ebay y me quise hacer que me salga era cuando estaban baratos todavía los juegos me quise hacer con este vale con el elda spirit tracks y lo compré a una tienda que vendía por ebay y me engañaron vale o sea de hecho me lo enviaron así me lo enviaron así no exactamente así no aquí en el donde tendría que estar el cartucho me enviaron una r4 que se estaría rota estaría estropeada y tal y lo denuncié pague con paypal y me vino eso me viene con el manual con el con el libro de con el libreto vale el libro instrucciones pero no venía con el cartucho original y lo denuncié a paypal y me devolvieron la pasta y me dijeron que me quedase con esto y lo tenía por ahí vacío y tal y total y como ahora he vuelto un poco a coleccionar cosas así retro y tal he encontrado nivel alguien que vende el cartucho suelto vale que me sale más barato que comprarlo entero entonces ya lo he pillado está está de camino mientras estoy grabando este vídeo es viene de camino y entonces completar esta copia vale que es una copia del celda spirit tracks es un juego que tenía ganas de tener en su momento no fue posible pero ahora lo voy a tener completo y me valía la pena comprarlo al precio que estaban pidiendo por el cartucho suelto porque en cuanto lo tenga y lo lo metan en la caja pues ya he recuperado dinero porque si lo miráis en price charting por ejemplo pues sube de valor otra cosa que me la ha traído por pura nostalgia porque yo el pc que tengo no tiene unidad de cd ni de dvd ni de nada pero me lo he traído por tenerlo ahí la estantería y recordarlo pues es mi copia de green fandango vale esta es mi copia original de pc de green fandango que la pague con gusto en su momento tampoco costaba gran cosa ojalá hubiese comprado la de caja grande que son más coleccionables pero green fandango es mi aventura gráfica favorita y esta es mi copia que está está impoluta vale viene ahí con con los dos cds los dos o dvds no sé exactamente qué son dos cds pone y bueno tenía ganas de tenerla un poco por nostalgia está está perfecto no está ni roto el el plástico del contenedor de los cds ni nada y green fandango es mi aventura gráfica favorita lo tengo que decir así empecé con loom jugándolo en cga además en sistema disquets que tenías que ir cambiando disquets y tal pero luego ya cuando fue pasando el tiempo y tal pues me siguieron gustando en las aventuras gráficas de lucas y green fandango digo que es mi favorita por por todo lo que hay no por 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 cómo es la historia esta de ese agente como de de viajes que lo que está vendiendo son viajes pues para 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 ir a para la muerte no para el más allá no y luego tienes que buscar almas que sean más puras entonces pues una monja por ejemplo que se supone que no ha pecado en su vida pues es mucho más valiosa te darían como más comisión por así decirlo que sí si consigues el alma pues por ejemplo de algún ladronzuelo no y cosas así y la historia es muy guapa sobre el día de muertos en méxico mezcla muchas cosas pues como temas así mexicanos el tema del día de muertos lo que he dicho y luego también la arquitectura dentro del juego es arquitectura art de co y la música es jazzística y tal y eso está muy bien hecha para mí es como la cumbre un poco de las aventuras de lucas luego han habido más pero bueno para mí yo diría que esa para mí es la mejor acabaré un poco poniendo las fotos de la gente que encontré ahora estoy haciendo un poco de compras como os he dicho antes había puesto que había están de héroes de papel y siempre que hay había también de game press y tal pero bueno siempre que hay héroes de papel para mí pues es un imán no siempre tienen cosas que me interesan de hecho los libros que me pillan son libros que me iba a coger vía web pero me los he cogido en el stand porque me ahorraba gastos de envío he conocido también a al editor de héroes de papel me parece un tío simpatiquísimo y es un contacto interesante la verdad hablamos de cosillas y juegos o sea uno que sabía yo que ya tenían en oferta en la web y que estaba por pillarlo y está a punto de caer pero al final ha caído en esta retro barcelona es revolución indie que bueno lo tienen saldado lo tienen a mitad de precio salía por 11 euros en la web creo que también está por 11 euros porque es un juego es un perdón es un libro que de los juegos que habla pues ya son antiguos vale es eso se hizo pues como un recogo como una especie de recogido de de todos los indies que fueron así importantes en su momento no y y yo que se puede esta break por ejemplo aquí para se me cae la lámina habla de vuelo de pues juegos que yo ya he jugado fire watch este es más reciente te los pone un poquito así transistor monument valley no sea y hay muchas cosillas no entonces es una hojita para leer sobre un párrafo sobre sobre cada jueguito y bueno recordarte lo que están ahí a veces los buscas luego en tu en tu librería de steam que muchos los tienes por ahí a veces olvidados después mira pues por lo que he leído lo voy a rejugar me parece un recopilatorio bonito además que ya sean juegos un poco antiguos no importa porque de lo que están hablando en este momento están definiendo lo que es la cultura de los de los videojuegos indie y están hablando un poco del momento en el que se hicieron populares esto es vigente hoy en 2024 y será vigente también en 2086 porque es un momento histórico el que la brecha esa que generaron un poco los indies separándose de las producciones triple a y que bueno empoderando un poco a la gente que quería hacer videojuegos y con sus propios medios desde casa prácticamente pues hacían videojuegos no pues eso está recogido ahí es un pedacito de la historia del videojuego y te viene luego pues ese recopilatorio de un montón de jueguitos que salieron y que han ido saliendo en esa época no y para mí es un siempre es agradable leer refrescarlo y tal y tenerlo ahí entonces si alguien alguna vez te pregunta oye dime cuáles fueron los primeros indies los que rompieron el hielo por así decirlo pues coges le das el libro y dices toma mírate todos estos que que lo que lo que tienes que ver son están aquí todos descritos vale hay incluso algunos españoles como dead synchronicity y cosas así vale y luego pues para no comprar solamente eso les dije que me gustaba mucho la línea que tenían que no solamente hablaban de videojuegos sino que también tienen una línea de manga tienen una línea también de el tokyo nights por ejemplo que es un libro sobre de fotografías de la noche de tokyo que hace un fotógrafo y sacaron este libro de fotografías ya tienen libros de fotografía manga libros de de videojuegos y hablando sobre este de tokyo nights me dice pues está a punto de salir y ya está anunciado por ahí un segundo libro de este mismo fotógrafo que dice que es muy curioso porque habla de los de los salones recreativos japoneses y bueno si os interesa todo el tema este pues tokyo nights es el primer libro de este fotógrafo que ahora no recuerdo el nombre os lo pondré por aquí sobre impresionado vale y en la según el segundo libro que saca héroes de papel sobre de este fotógrafo es el de los salones recreativos que también os pongo por aquí para que lo tengáis presente y es curioso también porque yo creo que relata un poco como el auge y la caída de los de los recreativos porque al final lo que dice la gente es que está hablamos un poco de ello en la entrevista que tenía con logan mccloud que los recreativos japoneses están un poco de capa caída por el tema de los pachinkos y estas cosas y bueno pues igual en ese libro de fotografía posee pero el otro que compré y es de la línea de manga es el segundo tomo de sazán y la chica al cometa para para tener los dos tomos completos porque me preocupaba si tardaba tiempo lo que sea en que imagínate que éste se descataloga no lo vuelven a editar lo tengo que comprar de segunda mano no sé qué dice pues ya que estoy la feria me lo llevo y me pareció muy majo el chico el que vinieron desde sevilla a barcelona y espero que hubiesen que hayan hecho buen negocio la verdad porque tienen tenían libros muy interesantes y luego también estaban ahí un poco coordinando las sesiones de firmas había había firmas de diferentes autores entre ellos david bosca que venía por la tarde y yo me fui un poco antes porque no quería que me hice tanta rabia de decir hostia qué tonto ha sido no traerte los los dos libros de david para que tiene tres en realidad tiene también el bucuria island pero pero bueno si no lo tengo pero los dos ya vais y que me habría gustado que tenerlos ahí vale tiendas tiendas había un montón de tiendas tiendas de retro que no conocía en absoluto con nombres o sea ahí había tiendas que se estaban dando a conocer la verdad y luego había tiendas grandes que eran también las tochas las que eran patrocinadoras y tal que estás yo creo que una de ellas se llevó un poco la palma o sea es que yo entre el sábado a primera hora un poquito más tarde de la hora de apertura entre sobre las 11 y pico y tal y tenía que ir mirando por encima de las cabezas y de los hombros lo que había y sobre todo en la de impact game vale otra que también lo petó bastante fue extra life pero impact que luego también creo que patrocinadora también es caoto que también estaba por ahí vinaco hay bueno si queréis ver un poco más sobre eso pues ya digo hobby consolas y creativos japón pues han hablado un poquito más sobre esto yo no no voy a hablar mucho también porque tampoco conozco no pero me puse a mirar primero porque andaba buscando cosas de game boy y cartuchos sueltos y tal y fui mirando y había algo la verdad te sacaban a veces como una especie de álbum tú ibas ojeando así y tenían era como si fuese un álbum donde guardábamos las cartas de magic pero en vez de cartas de magic ellos metían los cartuchos y ponían el precio por detrás entonces ibas ojeando y si había algo que te interesaba pues te lo sacaban y te lo llevabas y de game boy había cosas mucha cosa japonesa yo ando buscando más juego juego pal pero japonés tampoco le hago asco si es jugable si tiene mucho texto y tal no me no me interesa porque no puedo jugarlo pero así y y vi solamente una cosa que me interesaba pero estaba muy muy fuera del precio que yo quería pagar que era un stranded kids de game boy color es un juego que es lóbulos ha sacado muchas veces en su canal un juego supervivencia en una isla tal que si lo hubiese encontrado a buen precio me lo habría quedado pero mire y solo cartucho le di la vuelta y 80 euros y no no voy a pagar 80 euros por un cartucho de game boy en general todo lo que es retro me pareció caro pero es que no en la feria sino fuera también miras en wallapop miras en ebay miras en cualquier sitio y ya se están disparando los precios o sea un standard kids 80 euros yo no lo pago o sea mi máximo por un cartucho de game boy es pagar un cartucho suelto es pagar 40 euros si es un juego que quiero mucho entonces todo lo demás pues para eso hago emulación o lo que sea vale en everdrive o lo que sea y entonces bueno las tiendas que al final lo que realmente valía la pena porque tenía precios atractivos que curioso ir a red rock a retro barcelona para acabar viendo que lo que te sale mejor es comprar generación actual en impact game o en extra la ley vale y es es lo que acabé haciendo y bueno en impact en impact game lo estaba petando la verdad tenía mucha gente y también muchos muchos vendedores pues me pillé este cat maze que dicen que es un metroidvania así bastante bien apañadito y lo tenían bien de precio no sé si eran 20 euros y mira 20 euros está todavía aquí al enoja a ver si se veis la etiqueta de impact y 20 euros y luego me pillé este que es el world of horror que es un juego muy diferente ya ha visto gameplays en la versión de pc tiene parche de traducción esta espero que se haga popular el juego y se venda mucho y al final saquen también parche de traducción para la edición las ediciones físicas de consola pero que sea parche de traducción oficial no no el no oficial este que hay en pc y es un juego diferente es un juego que mezcla pues cultura japonesa con lovecraft su juego que se ve en dos bits en colores o le puedes poner tres colores y pero bueno es un juego que he visto un gameplay en el canal de slobulus y pinta muy guay es un juego que hay que tener y estaba 25 euros que es un gran precio ese mismo juego en otros stands de otras tiendas en el mismo retro barcelona estaba 45 así de claro o sea el mismo juego 25 en el impact y 45 en otras tiendas y otra tienda que lo triunfó también bastante pero menos porque yo creo que llevó poco material si hubiese llevado materia más material habría vendido más porque la que más material llevo era de calle impact el llevo pero mucho mucho de suite sobre todo ediciones coleccionistas tenía por detrás yo creo que se echaron a vender la verdad y quizá fueron los que mejor negocio hicieron en retro barcelona pero extra live no se quedó corto y bueno tenía algunas cosas bien de precio entre ellas este que bueno lo tenía ahí en steam en mi lista de deseados gerda o gerda gerda sería vale a flame in winter que es un poco así sobre la posguerra de la segunda guerra mundial creo que es y lo hacen don not que son los de life is strange life is strange a mí me gustó muchísimo y bueno si queda algo de ese espíritu de life is strange en este pues me gustará también no y bueno porque el chico que me atendió súper simpático y va y me da me da esto que es una tarjeta de regalo de bienvenida que es un código descuento de 10 euros y bueno ya lo utilizado y hija ha pasado una semana ha pasado el saludo y ya me ha llegado me llegó ayer lo que he pedido con los 10 euros de descuento que me pedí ya sabéis que sigo a los lóbulos también y me pedí este leyendo perdón laberín of tangetsu vale que lo tenían muy bien de precio también y con los 10 euros de descuento y tal pues aunque hubiese tenido que pagar gastos de envío me da me da igual y es un juego este es un juego que es sobre pues una un dungeon vale también temática japonesa te metes en un pues en una especie de laberinto en un dungeon y bueno vas luchando tiempo quizás así un poco roleros y tal y es un juego que me apetece tener porque no tengo de momento nada así en switch y éste me apetecía tenerlo vale y me regalaron el set este de pegatinas de doom que siempre extra light lo bueno que tienes que siempre te cae algún unas pegatinas un llavero un pin o algo cada vez que compras pues te cae algo y bueno me atendieron muy bien en extra light la verdad la pena es esa que no haya traído tanto material como impact porque se habrían hinchado de vender las dos y ahí pues se llevó un poco más la palma impact eso es un poco el resumen de las compras de el centro barcelona y luego pues me fui encontrando gente no de buena manera me encontré vais a ver caras conocidas por aquí vale a javi el espectrumero y nos pusimos ahí en el detrás del stand de impact game había una lona de evergate y es un poco como una especie de punto de quedada vale y bueno pues estuvimos hablando un rato y bueno lo que siempre defiende javi que en que retro barcelona y muchas ferias y muchos eventos y tal pues él a lo que va es un poco a hablar con la gente a ponerle cara a gente que a lo mejor conoce virtualmente o a tomar una cerveza lo que sea y es un poco defensor un poco de eso y de hecho pues poco se miró las tiendas sí que se dio el típico paseo y tal pero pero creo que a lo que él iba más era un poco al contacto humano y es un defensor de eso de las ferias que sean un punto de encuentro de amigos y amigas de pues de el sector vale es realmente el primer punto de encuentro para la gente del grupo de telegram de de ver que dsp fue el stand de de tus edo games con mano segura vale que a mano pues nos habíamos cruzado un montón de de mensajes de telegram porque yo fui el que le dije para los premios de ever got y tal de los juegos secretos y tal tienes que decir esto no sé qué tal y él pues lo que yo le decía pues él hacía un poco pues las candidaturas no de al final ganó rogue 64 el juego el mejor juego secreto del año 2023 en la en los premios que se hicieron en el ever podcast sp pues tuvimos hay bastante turra de 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 audios y tal y tal y bueno y nada más verlo le dije manu yo yo soy el que te el que te turreé un poco con los mensajes de de audio de telegram para ir o si no sé qué tal y ya estuvimos estaba enseñando ahí el colocó de equis y y bueno es colocó de equis lo probó señor mayor y le pregunté que te parece es guapísimo o sea dice que las físicas funcionan perfectas que es un juego muy 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 chulo entonces a ver ojalá salga ojalá salga en en evergate pero bueno si sale salía creo que en mega drive pues para la gente que coleccione homebrew de mega drive colocó de equis tenéis que ir a por él porque dicen que es un juegazo vale luego me encontré a gente de canales que yo sigo me encontraron también unos chicos me pararon unos chicos mientras estaba hablando con señor mayor me dijo yo sigo tu canal no sé qué y me pareció flipante o sea yo ir por primera vez a retro barcelona y tener 600 y poco seguidores y además el chico que me lo decía era uno que iba con una con un chándal del san paul del san pauli el equipo de fútbol alemán y dice no 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 soy suscriptor ni nada pero sigo tus vídeos y tal y me parece que están muy guapos no sé qué tal yo flipando la verdad estaba señor mayor al lado mira pues ya tienes ahí un fan no sé qué y luego me encontré yo a una persona que sigo de hace mucho tiempo y que también soy fan y el canal tampoco es la bomba tiene tres mil y pico suscriptores pero yo soy suscriptor de él y me lo cruce a sigo tú eres armando y si armando el viejo ben fx que es un chico que hace repara ordenadores de microinformática viejos trastea mucho se imprime cosas en impresora 3d ya digo se hace se hace cositas en los ordenadores que está muy bien es un canal muy chulo el viejo ben fx además estuvimos hablando un poco del medio los dos de youtube y coincidimos los dos en que yo por ejemplo no hago shorts aunque me invite y cada día me está invitando youtube a hacer shorts también hablamos un poco de los miembros que yo tengo activado las membresías y de momento no hay nadie que se haya hecho miembro y dijimos si es que total nosotros hacemos contenidos un poco pues por divulgación no nos da igual que se nos dispare un poco de tiempo un vídeo en también la regularidad y todo esto a lo que te el estrés es el que te va metiendo youtube para crea 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 y que acaba siendo al final esclavo de la plataforma pues nosotros no si tenemos cosas que decir hacemos vídeos si no hay cosas que decir pues nos tomamos una semana de descanso y listo no y teníamos como la misma manera de ver el medio no más sosegada más pues no sé un poco pues de de nuestra generación no de los boomers no de de está ahí la usamos e intentamos divulgar y no esperamos tampoco ni mucha monetización ni monetización incluso ni mucho retorno la verdad o sea somos más felices con que alguien nos reconozca en una feria o nos digan oye nos molan tus vídeos o un comentario incluso dentro del cajón de comentarios que gracias por hacer el vídeo no sé qué eso se agradece muchísimo mucho más que los 40 céntimos que te pueda dar youtube por un anuncio vale y luego pues más gente tenían tenía que pasar no es de hecho el pobre señor mayor tenía entrada para el domingo y compró la del sábado solamente por coincidir conmigo no y estuvimos ahí vale en el en el protocolo oficial por así decirlo de ver que queda con esta ex que esta ex ya es legacy ahora cuando salga la xr la blanca la explosiva la de las baterías pues ya la que lleva a los juegos de capcom pues ya no 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 se va a poder encontrar y el viene y me dice toma que tengo una copia duplicada y me regaló este mole manía japonés de gameboy y la verdad bueno llama me mando mensaje antes tienes te interesa el mal manía japonés pues no lo tengo pero sí que esto que hablas cosas muy buenas en tu canal de molmania y claro le daría un tiento además aunque sea japonés es un juego ya digo que no es de esos que piden que tengan texto y tal o sea se puede jugar perfectamente y lo tengo aquí y bueno lo voy a dumpear con el gb operator y voy a echarme unas partidas rápidas a lo mejor en la misma en la misma gameboy pero bueno agradecido señor mayor estuvimos comiendo nos fuimos a comer a un sitio en rambla justo liberas que se llamaba la tribu muy buen sitio también estuvimos tranquilitos y tal luego ya se fue yo volví un poco a la feria y bueno fue guay nos vimos hablamos un poquito de proyectos hablamos bastante de cine también de cine ochentero noventero y estuvimos ahí muy a gusto la verdad valió mucho la pena al final es lo que dice javi el espectro primero vas a los sitios y lo que más te aporta un poco no es las compras que hagas no es no sea al final lo que puedas jugar que al final todo lo que puedes jugar una feria lo puedes acabar jugando más o menos en casa lo que más aporta es un poco el contacto con la gente no y así fue y luego pues la primera jornada la gente que vino por la mañana el sábado de del equipo de hobby consolas pues estaba toca y dani quesada y me hice foto con dani la verdad es un tío que cada vez me va cayendo mejor el humor que tiene al principio yo chocaba un poco pero es que últimamente ver unos ver los vídeos de hobby consolas cuando se mete un poco y le pincha y un poco a choche a choche louis y tal o cuando sale con bruno y tal que bruno fue por la tarde entonces como yo ya me fui no lo pude ver pero bueno a dani una persona encantadora luego le hizo también una entrevista a manu a manu segura de tu shadow games y bueno ya digo que hay que ver el canal de hobby consolas cada vez me está gustando más y también tiene una una chica que hace crítica de cine que es muy buena hoy cosas cada vez consumo más tu canal de youtube esos que están haciendo las cosas bien supongo y también están incorporando a bastante gente joven que conecta un poquito más con la gente joven porque no pueden mantener pues a bruno a josé luís a dani a la chica está que también la chica está también es de nuestra generación tienen que meter sabía nueva y un poco para conectar con los más jovencitos y de hecho ha entrado mucha gente que hace gameplays y tal más jovencitos pero pero vale mucho la pena el canal que están se están currando cada día en youtube y bueno y luego ya para acabar pues os pongo la foto un poco de grupo de de la gente que no me acordaré de todos los nombres la verdad pero pongo ahí ahí está sergi está ever carlos está evix está el espectrumero señor mayor yo manu sesc y este último chico no me acuerdo cómo se llama y falta gente o sea los que salimos de aquí somos unos pocos había más que vinieron por la mañana pero no se acabaron yendo y luego gente que vino más tarde de el momento en el que nos hicimos la foto pero bueno en la secta está ahí bien representada vale y bueno pues fue un placer creo que al primero al primero que vi o que me vio él a mí fue ver carlos y iba con un amigo vinieron los dos de zaragoza y tal es un chaval muy majo y bueno ahora estamos un poco alineados en la teoría de que alfa puede ser algo que tenga que ver con atari pero la verdad igual nos hemos venido muy arriba y fruto de las casualidades de cómo han ido las cosas igual no tiene nada que ver ahora hoy mismo sábado he visto un vídeo de crazy burger y él sigue hablando un poco de sus especulaciones con con sega con snk con konami midway también dice y algún otro más pero parece que va un poco por ahí en sus especulaciones vale no quiero decir que él tenga razón y nosotros no lo que sea pero bueno está guay ya falta poco estoy grabando el sábado faltan ya días para el jueves para que se revele un poco lo que es un poco no se revele del todo lo que es alfa y intentaremos estar ahí a ver a ver que nos sorprenden y lo jodido es que habrá que tener pasta en el banco por si dicen se abren los los prepedidos ya y es una cosa que me interesa porque a lo mejor alfa es algo que digo lo quiero tener y son unidades limitadas y no sé qué no sé cuánto y bueno pues después de del viaje a barcelona y de las compras en retro barcelona y tal pues me pilla un poco seco la verdad entonces a ver si de aquí al jueves me me recupero un poco y por si acaso tengo algo de pasta por si me interesa es una cosa que tienes que ir y darle rápido a f5 refrescar y pillarlo antes de que te lo quiten si es una cosa imaginar que es una cosa que es limitada una vídeo consola limitada vídeo consola homenaje a atari lo que sea que es el último que estamos diciendo no pero ya digo que igual es una idea de olla y esto porque ha coincidido que el acuerdo este de atari con intel y visión que a lo mejor el community manager ha puesto hay que también everkid por medio y realmente lo único que está intentando decir es que en everkid hay catálogo de tanto de atari como de intel y visión y que no hace falta llegar a un acuerdo pero nosotros lo hemos entendido como que igual hay un acuerdo ahí a dos bandas atari blaze y bueno no sé se nos está viendo un poco la olla pero bueno falta poquito ya pronto lo sabremos lo dejo aquí vale gracias por ver este segundo vídeo sobre retro barcelona ya digo es el de ver más a la gente un poco las compras que hice y bueno a mí me da un poco de rabia que al final las compras que las gangas realmente que que valían la pena comprar que sean generación actual y que no sean cosas retro en una feria que se llama retro barcelona pero bueno es que los precios están están loquísimos un abrazo lo dejamos aquí agur